El director general de la Comisión de Pesca en Michoacán, con Pesca, destacó que el gobierno federal y estatal están buscando invertir para aprovechar el pez diablo y convertirlo en harina. Comentarles que el gobierno federal y el gobierno del estado están haciendo un esfuerzo para hacer un aprovechamiento del pez diablo. El gobierno federal ha hecho ya inversiones directas a productores para el procesamiento de harina de pez diablo. Nosotros presentamos un proyecto de procesamiento de harina, la Comisión de Pesca, con la organización de Churumuco, para darle ese valor agregado a esta especie que no tiene precio y que ha empezado a desplazar ya de manera significativa a la tilapia, que es la principal que sostiene la economía en la presa del infierno. Pero no solamente ahí, también en la villita y en otros embalses de climas cálidos, donde el pez diablo encontró las condiciones más adecuadas y está desplazando a la tilapia. De hecho ya se está aprovechando el pez diablo por parte de una organización. Yo conozco una inversión por 3 millones de pesos que se hizo con una organización de la presa del infiernillo. Tengo entendido que en el caso concreto de algunos productores de la presa del infiernillo, ya lo están aprovechando y están produciendo harina, pero la inversión es totalmente federal. Y nosotros estamos buscando, a través de los programas federalizados, la alternativa para que el gobierno del estado, en asesoramiento a organizaciones de pescadores, exploten el pez diablo para la harina, pero con las organizaciones, que sea de beneficio social y que el apoyo sea para pescadores, que son los que ahora sí están sufriendo las consecuencias del pez diablo. Reconoció que el pez diablo cuenta con grandes propiedades nutricionales. Ya anteriormente se han hecho estudios, es la parte del músculo que es poco, habrá que reconocerlo, tiene un 80% de proteína, un 70% de proteína, dependiendo de cómo lo obtengan, pero esto lo que nos refleja es que es una especie que puede competir en la producción de harina. Entonces la intención de nosotros es aprovechar esto, aunque yo te soy sincero, es muy poca la cantidad de músculo que tiene el pez diablo, y nosotros lo que haremos es utilizar todo el cascarón, y eso tendrá un 38% de los estudios que hemos hecho nosotros y que hemos hecho con el CIDIR de Jiquilpan, en su momento se hicieron y tiene un 38% de proteína. Para nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.